El glutatión es una molécula muy interesante porque realmente es capaz de hacer muchas cosas en el organismo. Ayuda a la célula a que realmente haga diferentes trabajos. Una ayuda al sistema inmunológico porque hace que los linfocitos realmente trabajen mucho mejor contra diversos problemas como el cáncer y enfermedades de tipo virales o bacteriológicas o infecciones en general. Otra cosa que el glutatión hace es justamente la capacidad que tiene de destoxificar el organismo. Y esa es una posibilidad muy importante porque la posibilidad de usarlo como destoxificador ayuda en muchos aspectos de la medicina. El glutatión tiene muchas actividades que son sumamente importantes a nivel celular. Una es un poderoso antioxidante. Dos, tiene la capacidad de activar el sistema inmunológico. Y tres, es la capacidad de destoxificar contra diferentes toxinas a nivel no solo celular sino en diferentes órganos como el hígado, el pulmón y el riñón.